Veracruz, Ver, guión en apoyo a las universidades de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabasco y Oaxaca, académicos y administrativo adheridos a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, CONTU, realizaron un paro de labores esta mañana en todos los planteles. El llamado paro de protesta nacional será únicamente este día para exigir al gobierno federal que pague lo correspondiente a los trabajadores de educación superior. Sin embargo algunos alumnos desconocían que no habría clases por lo que se presentaron de manera normal, principalmente en el campus de Mocampo. El paro, convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, CONTU, obedece al evidente desinterés mostrado por las autoridades del gobierno federal para solucionar los graves problemas que enfrentan distintas universidades públicas estatales, para cumplir con el pago de salarios y prestaciones ya de vengado de sus trabajadores administrativos y académicos incluida la Universidad Veracruzana. A través de una carta al presidente Enrique Peña Nieto, los trabajadores universitarios reclaman certeza financiera en las universidades autónomas de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, entre las más afectadas. Cabe destacar que el paro tomó por sorpresa a cientos de estudiantes que no estaban enterados de la protesta, y se presentaron de manera regular a sus actividades. Hasta el momento, la rectora de la UB, Sara Ladrón de Guevara no se ha pronunciado sobre el tema. La rectora de la UB, Sara Ladrón de Guevara no se ha pronunciado sobre el tema.